Yo, honestamente, mire, lo de Aurora no sé si es el técnico, los jugadores, cambiaron cualquier cantidad de técnicos, los propios jugadores, y Aurora no levanta cabeza ya por varios torneos. Y en este partido en específico, la presión estaba sobre los jugadores, porque despidieron al técnico, Valdivieso se fue, y si no hacían un buen partido, entonces, lógicamente, los dados apuntaban a los jugadores, porque no importa qué técnico venga, si de todas formas este equipo no va a levantar cabeza. Daba la sensación de que Aurora iba a conseguir un resultado digno, un empate, se metió atrás. Estuvo Sergio Ceballos, director técnico de las inferiores, ¿no, Alex? Así es, es el que está a cargo del plantel hasta que termine el torneo. Por ahí se ha generado alguna crítica hacia la dirigencia, que lo ideal sería ya tener un técnico para que vea justamente estas deficiencias que tiene en el tema de los jugadores, y ya para el próximo año se contrate lo que se quiera, ¿no? Pero, bueno, los dirigentes están realmente, ¿no? Y estos jugadores, obviamente, Remy es producto de esta planificación, ¿no? De la dirigencia con Valdivieso. Por eso es que se vaya Valdivieso a esta altura y no era lo trascendental, ¿no? Pero la derrota también con Bolívar pesó muchísimo, dolió, enojó a los directivos del equipo del pueblo, y por eso es que también se le decide bajar el pulgar al técnico Cochabambina. Por lo menos en este partido se cerraron, tuvieron también el factor de suerte, ataques de uno que está en lucha también para ser campeón, que es Royal Party, y que tiene partidos en la ciudad de Santa Cruz, que es una ventaja comparativa para ellos. Llegará una jugada en el compromiso en el que, no sé, mira, Bruno Miranda yo nunca le vi como un gran jugador, pese a que muchos quisieron destacar, es su favorito de César Farías. Fíjese esta jugada, el remate va al palo, al segundo palo del portero, pero va incluso hasta desviado. Hay una cámara en la transmisión que muestra que el balón no tenía destino de gol, pero hay un rebote con tanta mala suerte, que Bruno Miranda al minuto 89 marca el único tanto del compromiso. Y fíjate cómo va este otro a gritarle todo al arquero, bueno, en fin, va a decirle hasta de lo que se iba a morir. Bueno, sí, y eso, ¿no? Un gol, como decimos acá, de chicha, y cómo le saca, le refriega el gol al portero Torrico. Pero, a ver, el primer tiempo, para mí fue aburridísimo, Remy. La primera etapa sí que fue para el bostezo. Ya el segundo tiempo hubo alguna mejora por parte de ambos equipos, de ambos, y a raíz de eso también llega este gol, que fue suerte, creo, fue suerte, Remy, por lo que usted comentaba y por lo que se vio en tema de las imágenes que dio la empresa que tiene, que tramite los partidos. Y, bueno, el 1 a 0 es esto, ¿no? Esa es la imagen. Esa es la imagen donde el disparo no tiene destino de puerta. Fíjate dónde iba el esférico, no tenía disparo de gol, pero rebota con tanta mala suerte y el balón hace una comba extraña, ingresa. Son tres puntos que le significan a Royal Party todavía ser uno de los candidatos al título. Alex. Así es, Remy. Veíamos qué mala suerte. Realmente mala suerte porque el partido fue parejo. El primer tiempo aburrido y el segundo, como le digo, mejoraron ambos. Yo creo que el 0 a 0 era el resultado más adecuado, pero bueno.